¡Suscríbete al canal! En poco tiempo han hecho un gran futuro Pues a mí también me platican que está muy bien allá Sí, les digo, anímense, vámonos ¡Vámonos! Salí de mi pueblo buscando fortuna Lleno de ilusión Dejé padre y madre, familia sincera De buen corazón Me fui ilusionado Todo había dejado Pa' vivir mejor Pero al darme cuenta Que allá en el otro lado Te miran pa' abajo ¡Qué desilusión! De muchos estados Son discriminados Como lo fui yo Así me di cuenta Lo poco que valgo En esta nación Pensando en mis padres Familia y hermanos Pensé en regresar Que viva mi tierra Saciaco querido Guajaca mi estado Aquí muero yo Ahora me arrepiento De haberme llevado De una ilusión Todo era mentira Lo que me contaron En sueños quedó No puedo entenderlo No haber valorado Lo que dejé yo Amigos Solo les quiero decir Que valoren más tu tierra Y no se dejen llevar Por una falsa ilusión No abandonen A sus padres Familia y hermanos Que son una bendición De Dios Yo busqué un futuro mejor Y solo Y solo En sueños quedó Ahora que regreso A mi pueblo querido Doy gracias a Dios Espero Espero algún día No pueda olvidar Lo que a mi me pasó Acá en mi pueblito Todo es tan bonito Aquí vivo yo Hoy en mi pueblito Hoy en mi pueblito Oh no puedo creer Hoy en mi pueblito No puedo creer Hoy en mi pueblito Gracias.